Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a cómo solucionar el código de error C16A de Snapchat. Perfecto, para ello entonces lo primero que vamos a hacer es verificar si nuestra aplicación está actualizada. Vamos a dirigirnos entonces a la tienda virtual. Perfecto, ahora vamos a escribir Snapchat. Listo, ingresamos a la aplicación. En este caso pues la aplicación está actualizada ya que no nos sale pues como tal el botoncito azul en donde diga actualizar. Perfecto, entonces nos vamos a dirigir ahora sí a Snapchat y nos dirigimos pues entonces al perfil general. Una vez aquí vamos a ir a la parte superior derecha y presionamos la ruedita de configuración. Entonces básicamente aquí nos tenemos que dirigir a la categoría de controles de privacidad y vamos a ir a donde dice borrar datos. Presionamos, nos vamos a ir hasta la última opción en donde nos menciona borrar caché. Presionamos en eliminar y listo. De esta manera vamos a solucionar cuando nos aparece código de error C16A. Ahora también pues lo que te recomiendo hacer en caso de que no hayas podido solucionar tu problema es dirigirte al navegador de preferencia y aquí vamos a escribir pues prácticamente help.snapchat.com o ayuda.snapchat.com y te va a llevar directamente pues para que puedas escribir una solicitud y en esta solicitud pues vas a poder escribir tal cual tu problema. Es decir, por favor amigos de servicio técnico, tengo este inconveniente, me parece que tengo el código de error C16A por ejemplo y necesito solucionarlo. Entonces ellos ya te van a dar los pasos para que tú puedas solucionar este tipo de errores. Eso sería básicamente todo, sin nada más que decir, hasta la próxima.